El consejero Manuela Méstica y la consejera Mirta Segura solicitaron que la comisión se reuniera en Molina para conocer más detalles de esta situación. Se invitó a CONAF, Seremia de Vivienda y representantes de los vecinos de Radal, organizaciones ecológicas y vecinos interesados en conocer más de la licitación. Los asistentes en general manifestaron que esta licitación se llevó a cabo sin conocimiento de la comunidad, aun cuando la municipalidad sí estaba enterada, ya que participó de ella y no lo dio a conocer a la comunidad o posibles otros interesados. Plantean además que esto tiene visos de forma y que buscarán instancias legales para detener el proceso. Bueno, nosotros estamos en este momento conformes con la reunión, se vieron varias posturas que apoyan, digamos, la anulidad del proceso de concesión, cosa que nosotros estamos levantando como ciudadanía. Hay apoyo de algunos consejeros regionales respecto de esto, de anular la licitación. Así que, bueno, nos vamos a trabajar más todavía para que este proceso irrespetuoso con las comunidades y con el medio ambiente también se pare. Por su parte, el Seremia de Vivienda indicó que este tipo de instancias son muy positivas, aunque para estas situaciones no es mucho lo que ellos podrían hacer. Pero a mí me ha parecido que es una excelente instancia para que las cosas se discutan, la información se entregue y llegue efectivamente a la comunidad. Yo creo que la comisión está cumpliendo un rol fundamental. Creo que los Seremia debemos venir a estas instancias, debemos dar cuenta de lo que estamos haciendo, porque es bueno para el desarrollo de las actividades que desarrollamos. La consejera Mirta Segura manifestó que la alcaldesa de Molina es responsable que la comunidad no hubiese tenido la posibilidad de participar. La impresión que yo me llevo es que realmente todo se hizo a espaldas de la comunidad, ¿ya? Porque aquí no se sociabilizó el tema, no se sensibilizó tampoco el tema, por lo tanto la gente ignora muchas cosas que ocurrieron, ¿cierto? Dentro de estas bases de licitación, o sea, no conocemos las bases de la licitación. Por lo tanto, yo creo que eso es la impresión que yo tengo. Y como decía uno de los consejeros, que aquí la autoridad, ¿cierto? La autoridad máxima de la comuna en este caso, la municipalidad, debiera haber liderado este tema, debiera a lo mejor no haber participado en la concesión y haber apoyado el tema de esta licitación en buenos términos y que fuera una concesión que dejara a todo el mundo contento.